Lo único, bueno, harí infectado, se evita bastante, se evita bastante. La planta se te aflige en invierno, no se aflige, ¿no? O sea, no tenéis ni rosario ni lactónico, que es una bacteria que te aflige en invierno. Bueno, sobre todo en invierno lo que le da, se le da en la salto. Empezamos pruebas en agrícola y quersa. Tomate, variedad corazón de buey. En este sector vamos a aplicar chamay 100%. Y en este otro sector no aplicamos chamay. Iremos viendo progresivamente la evolución de la planta. El chamay tiene carga de microviena. Todos los bactericidas que se le echan al suelo te puede bajar la zona de microviena que te aporta chamay. Cada 15-20 días aproximadamente. Antes de echar algo al suelo, emigra.